¿Qué tal mis amigos de YouTube? Hoy les traigo un nuevo truco de los tenedores que sostienen solos. Los materiales que necesitamos es un vaso, dos tenedores, unos sóforos y unos palillitos. Empezamos, agarrando así los tenedores, para que queden a 45 grados. Lo pasamos bien. Ahora si lo metemos bien, que queden dobladitos, así. A 45 grados, mi gente. Así. Ahora le insertamos el palito, así, el palito acá, en el primero que queden, en la mitad. Queda así, para bajito. Así, mi gente. Ahora lo que hacemos es agarrar el vaso, le insertamos acá como le acabé de decir, y lo comamos acá. Ahora lo que hacemos es prenderlo acá, prenderlo para que se los tenga solito. Así. Miren mi gente, miren como está quedando ahí. Ahorita ya cuando se queme todo, queda hasta el borde del vaso, y se sostiene solito el borde. Miren. Miren mi gente. Mira ahí como se está quemando todo esto, miren, queda acá sosteniendo el bordecito. De una cosita mínima, sosteniendo. Miren lo que se sostiene, es poquitico. Así, le quitamos esto. Así es como de lo que se destiene, deje poquitico. Bueno, mi gente. Bueno, chao, gracias. Dale like y suscríbanse. ¡Gracias! Saludρ��를.